... Fue una decisión, tal vez familiar, pero con otra persona, con la otra media naranja. Y hace cuatro años vengo insistiendo que me quiero jubilar y que me quiero jubilar y ya tenía cansado todo el mundo hasta que ayer, un 7 de julio, fue mi último día en el hospital, yo ya había dejado la parte privada. Ahora entro en la licencia prejubilatoria, porque se tienen que definir algunas otras cosas, y calculo que el día 2 de enero, cuando es mi cumpleaños y los 65 años, ahí pasaré a ser, yo creo que un jubilado recontra feliz, recontra feliz. Ya me siento jubilado, ya me siento jubilado. Pero no inadaptado, porque todavía sirvo para hacer un montón de cosas. No veía la hora de entrar en esto por una simple razón. La simple razón es descansar de una cosa que uno hizo, que lo trató de hacer de la mejor forma posible, que lo vivió de la mejor forma posible, y que no lo tomen en común. El duelo lo tienen que hacer, lógicamente no vas a ir a trabajar, pero sentite satisfecho por lo que hiciste, y yo estoy satisfecho por lo que hice, por lo que no hice, porque se va a seguir haciendo, por los errores que cometí, que pude subsanar, y por las cosas que tal vez hice bien. Entonces, con todas esas cosas y con todo el ímpetu, lógicamente no de los 25 años ya, porque hay algo que te cansa, pero sí te diría que de los 20. Y una de las particularidades distintivas son sus corbatas. Cuando íbamos a hacer una nota, es con qué corbata nos esperará hoy el doctor, ¿verdad? Sí, fue una marca registrada, fue una marca registrada. A veces me miraban, tengo una anécdota, yo teníamos la clínica en calle San Martín, antes de llegar a Obispo Gelaber, y yo venía caminando de boulevard, y a mitad de paso estaba la escuela paso, y leo los labios de una de las maestras, qué gordo ridículo con esa corbata. Entonces me paré y le dije, puede ser que sea ridículo, pero hay que tener algo para ponérsela. Y yo tengo esa cosa para ponérmela. Esto divierte chicos, esto ayuda a entender otras cosas. Y si nosotros perdemos el alma de niño que llevamos en el corazón, estamos fusilados. Y además exactamente, siempre como emblema la alegría, y también dando grandes títulos, grandes frases, siempre con un poco de ironía y con un humor, hasta incluso a veces en situaciones difíciles. Sí, no sé si será particular eso, pero trato de enfocarlo por ese lado, porque para Dolores ya tenemos muchos. Y darle esa impronta, bueno, o invertir las palabras y hacer ese juego de palabras siempre me gustó. A veces he ofendido, tal vez, a alguno, indirectamente, pero pido esas disculpas, seguiré trabajando para modificar esas palabras y ponerlas más bellas y con luminarias, pero nunca voy a perder esa ironía fina, esa ironía de decir, a ver, presten atención, porque por acá nos estamos equivocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!